Música 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 Primero tú te enteras de una tal Migdalia Tiene un brete Y consigues a la mamá para que te contrate Música Estaban exactamente donde ustedes Música Pero cuéntame ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay de nuevo? Pues ahora soy detective ¿Detective? Por eso vas a pasar desapercibido Eso perece Segundo Tú investigas a la tal Migdalia Y resulta que Conocías al Chillo, Carlos Que era tu amigo Mi amigo es Frank Mi hermano Frank ¿Crees que sea conveniente estar tirándote la mujer de tu jefe? Gracias Gracias Manolo ¿Entonces viste o no viste que lo mató? Yo llegué al hospital y yo ya Frank estaba formigado ¡Manolo! ¿Y entonces el tal Carlos ese no sabía de tu negocio con la mamá? No creo Pues yo necesito Tú me averigües quién es este tipo Y me lo saques de encima Este es el tipo que tiene que buscar ¿El gatillero del marido? Ay, mi Dios Esto está bien complicado Me guapé, hermano Te mato, cabrón Te mato La calle está desierta Ya nadie escribe La historia de su vida En las paredes La dorpa es huelphana La dorpa es huelphana La culpa es huérfana La culpa es caprichosa La culpa es huérfana La culpa es huérfana